completa, pues sí se va a enfermar, tampoco le voy a decir que nunca se va a enfermar, pero sí sus procesos de recuperación van a ser mucho más fáciles. El espíritu te hace crecer mucho, ¿no, doctor? Exactamente. Y te da más fuerza. Fíjate que tenemos llamadas. Esmeralda Juárez tiene 33 años, 76 kilos de peso, 1,50 de estatura. Paisana, de Tulanecín Huidalgo, doctor. Paisana. Fíjate que ella tiene diabetes tipo 2, ¿qué le puedes recomendar? Pero pesa 76 y mide 1,50. Hay un libro mío, tenemos siete libros escritos sobre diabetes, por supuesto, pero este en especial es Diabetes, el asesino silencioso, cómo tratarlo naturalmente. Vamos a recomendarle un licuadito. Vienen 20 licuados diferentes para diferentes circunstancias. Déjenme sacar uno de por acá. Este licuado, bueno, un juguito, lleva 3 centímetros de sábila, el jugo de una naranja, el jugo de un limón y un soconostle, licuarlo perfectamente bien y tomarlo a diario. Esto nos va a ayudar mucho. Tés, por ejemplo, como el té de palito de pájaro, sábila, correhuela y alolva, una cucharada de cada una en un litro con agua, que hierva 10 minutos, cuélelo y tómelo con agua de tiempo. Pero aquí, como diabética, es importante que aprenda a llevar una alimentación sana, así que tenga mucho cuidado. Fíjese a Cuauhtémoc Cruz, tenemos esta gran gira nacional. Tenemos una gran gira, la cual se inicia en el Distrito Federal, dando conferencias precisamente en persona, el doctor Abel Cruz, en todas estas conferencias. Recuerde que se inicia el sábado 15 de agosto en el auditorio, exactamente del siglo XXI, del Centro Médico Nacional siglo XXI, que está ubicado en Cuauhtémoc, y Eje 3, Baja California, en punto de las 4 de la tarde, el sábado 15 de agosto, el doctor Abel Cruz va a estar hablando sobre el cáncer y los antioxidantes. La entrada es libre, usted va a aprender mucho, pero aparte de usted, ahí le van a decir cómo ser vocero en la salud. Y de ahí seguimos, Melisa. Claro que sí, bueno, de ahí sería en Querétaro, el domingo 30 de agosto a las 10 de la mañana, la conferencia va a ser sobre artritis y los antioxidantes. Va a ser en el Hotel Real de Minas, que es el tradicional, en Constituyentes, 124 Poniente, Colonia El Jacal. Tampoco tiene ningún costo a la entrada, y ahí también le van a explicar cómo convertirse en vocero de la salud. ¿Por qué te ríes? Entonces, ¿sabe qué? También, pues, siguiendo con esta campaña de voceros de la salud, y además antioxidantes, hay otra conferencia muy importante en Puebla, el 13, precisamente el 13 de septiembre. La conferencia trata de enfermedades crónico-degenerativas y los antioxidantes en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Puebla, ubicado en la 13 Poniente, hoy la 13 y la 31 Sur. A partir de las 10 de la mañana, le recomendamos muchísimo que asista la entrada gratuita y, obviamente, las conferencias las da personalmente el doctor Abel Cruz. Exactamente. Y, bueno, vámonos, un corte. Le recuerdo pedidos, preguntas, lo que quiera. No puede usted escaparse. 55252870. Y, bueno, para pedidos, la da sin costo 01800-832-8908. Y, por supuesto, un correo electrónico, vionaturacanal34.com.mx. Vámonos con el licenciado Cuauhtémoc Cruz, que nos tiene mucha información. Gracias, doctor. Tenemos visitas en toda la República Mexicana. Este miércoles primero de julio, en Culiacán, Hotel San Marcos, Avenida Álvaro Obregón, número 51 Norte, en el centro, de 8 a 2 de la tarde. El mismo miércoles primero de julio, Aguascalientes, Hotel Elizabeth, Avenida Convención, número 107 Sur, Fraccionamiento Las Américas, frente al DIF, de 7 a 2 de la tarde. Jueves 2 de julio, León, Hotel Condesa, Portal Bravo, número 14, en el centro, de 6 a 2 de la tarde. El mismo jueves 2 de julio, Tepic, Hotel San Jorge, Calle de Puebla, 211 en el centro, de 7 de la mañana, 12.30 de la tarde. Viernes 3 de julio, Guadalajara, Hotel Aranzazú, Revolución 110, esquina de Goyado, de 6 a 2 de la tarde. El mismo viernes 3 de julio, Celaya, Hotel Casa Real, Boulevard Adolfo López Mateos, 1057, en la colonia Renacimiento, de 8 a 2 de la tarde. Sábado 4 de julio, Querétaro, Hotel Casa de la Marquesa, y en de número 6, casi esquina con Madero, de 7 a 2 de la tarde. El mismo sábado 4 de julio, Morelia, Hotel Villacapri, Madero Poniente, 2069, de 8 a 2 de la tarde. Y el lunes 6 de julio, Veracruz, Hotel Imperial, a un costado de Palacio, de 7 de la mañana, a 2 de la tarde. Para su comodidad, recuerde que tenemos dos centros, en el Estado de México, Ciudad Neza, Avenida Pantitla, número 60, esquina con letras, de la Lepantla, Morelos 3, despacho 18, segundo piso, a media cuadra del Jardín de la Diana. Estos dos centros, con un horario de 9.30 a la mañana, 4.30 a la tarde, de lunes a sábado. Y, por supuesto, la dirección de la salud. Oaxaca, número 23, en la colonia Roma, media cuadra del Metro Insurgentes, casi esquina con Puebla. Siga comunicándose con el doctor Abel Cruz, al 55252870, que es la línea de la salud. Recuerde que si llama de larga distancia, 0155-55252870, el doctor Abel Cruz, su médico de cabecera. Regresamos. Regresamos. La intimidad de los momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Días que estremecieron al mundo. Lunes a viernes, 12 horas. Los del Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos. Y son tres. Un bono para que los jóvenes aprendan lenguas extranjeras y computación. Los vales, por si el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambias en las farmacias y en los laboratorios registrados. Pena de muerte a secuestradores y asesinos. El Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Sin tu apoyo y sin tu ayuda, pues nunca se harán realidad. Por eso llegó el momento. El momento de votar. Si quieres que se cumplan, vota por el Partido Verde. México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. En Puebla, el 2 de julio de 1824, nació Juan Nepomuceno Méndez. Fue un general patriota que en 1847 luchó contra la invasión norteamericana. Posteriormente, combatió en las guerras de reforma y de la intervención francesa. Por su patriotismo, se honra su memoria en la Rotonda de los Hombres Ilustres. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México. Estado de México. A nosotros sí nos cumplieron. Gracias. ¡Son cumplidores! Cumplieron. Y bien. Ya la tenemos. Gracias por escucharnos. No sé si aquí otros partidos políticos se cumplen, pero en el Estado de México, el PRI sí cumple. PRI Estado de México. El partido que cumple. Porque una sociedad informada es una sociedad que crea, actúa y participa. Enlaces Ciudadanos. Lunes y viernes, 13.30 horas. Continuamos, continuamos. Bueno, pues, de mi libro, La Biblia de la Salud, por supuesto, la doctora Gregoria Cruz Hernández, el licenciado Cuauhtémoc Cruz Hernández, nos van a enseñar cómo se hace un té y un juguito para esto. Vámonos con ellos. Bien, pues, ya estamos en esta gustada sección, como siempre, recomendando un jugo que precisamente hoy es para úlceras en la boca, que recomienda, como siempre, la doctora Bel Cruz. Y como siempre está con nosotros la experta en este tipo de jugos y pez. ¿Cómo estás, doctora? Bien, bien. Licenciado, ¿tú? Bien, muy contento. Y como siempre, pues, la gente de esta sección le encanta, sobre todo porque son nutritivos y, aparte, baratos y, aparte, que te cure, doctora, y ricos. Yo creo que es lo más importante de todo esto, precisamente la terapia, ¿no? La terapia alternativa que tenemos en cada padecimiento que se va viendo diario con que podemos complementarlo. En este caso tenemos dos cosas que pueden ayudarle muchísimo. Tenemos un té, en este caso para las úlceras en la boca, que lleva, ya aquí el licenciado está listo para prepararlo. Este té lleva una cucharadita de los siguientes tés. Lleva una cucharada de té de pasiflora, una cucharadita de té de manzanilla y una cucharadita de té de menta. Así es, doctora. Esto, pues, se pone una cucharada de cada ingrediente, ¿ok? Y en un litro de agua, hirviendo. Gracias. Gracias.